Puedo pasar, puedo sentir que no doy más Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad Puedo romper, puedo olvidar, puedo comerme la ansiedad Puedo salir, puedo girar, puedo escapar de me engañar Puedo joder, puedo cantar, puedo ir tanto y sin hablar Puedo vencer, puedo cantar, puedo saber que sin vosotros duele más Puedo ser que mañana esconda mi voz, por afirma mi bandera Haciendo yo tan fuera Puedo ser que haga caña de nadie a mi flor, no te echa mi bandera Sálvese quien pueda ¡Qué canción más buena! Puedo dormir, puedo cantar, puedo perderme la piedad Puedo servir, puedo cansar, puedo saber que sin vosotros duele más Puedo ser que mañana esconda mi voz, por afirma mi bandera Haciendo yo tan fuera Puedo ser que mañana esconda mi voz, por afirma mi bandera Sálvese quien pueda Puedo ser que mañana esconda mi bandera Puedo ser que mañana esconda mi voz, por afirma mi bandera Puedo ser que mañana esconda mi bandera Cuedo ser que mañana esconda mi beam, por afirma mi bandera Cuedo ser que mañana esconda mi bandera ¡Vamos allá!